Saludos mi gente, aquí estamos con Francisco Soto Ustedes recuerdan el video que hicimos hace unos días En este momento estamos entregándole una ayuda económica Que le envió una familia, una pareja de esposos Que son anónimos, ellos me dijeron No dijera su nombre y no lo vamos a decir el nombre Dele la gracia a esa persona que colaboran Nada pues yo le doy la gracia Primero a Dios y luego a esa persona que hicieron eso Que Dios me multiplique y que la sigan bendiciendo Y para adelante tranquilo aquí Gracias a todo el que que porte, lo que sea Amén, Dios se lo agradecerá Igual que yo también Frank, vamos a darle el número de teléfono Para que la persona que está viendo el video pueda contactar Bueno mi número de teléfono es 809 988 9725 Bueno ahí está señores Lo vamos a poner también ahí en la descripción del video Ustedes saben, hacemos este video Algo más que quería decir Sí, sí, nada En primer lugar, gracias a Dios Yo digo a ti Por venir a hacer este video aquí Gracias a Dios Que yo te siga bendiciendo Y que nada para adelante Y a todos los que colaboren Igualmente que gracias por todo Amén Así es Bueno señores, ya ustedes saben Y quien quiera seguir colaborando Vamos a dejar el número en pantalla De Frank Entonces Aquí está la ayuda Se la entregué ya Y la persona va a recibir Esta información Para que ustedes también Se hagan eco de lo que estamos haciendo Ya que son ayudas públicas No son ayudas privadas Que hacemos Y por eso hacemos este tipo de videos Continuamos Amén Amén